Muy buenas, soy Emilio Márquez y en el vídeo de hoy, en tono personal, quiero hacer tanto una crítica como compartiros mi opinión acerca de la serie Assassin's Creed de la compañía Ubisoft Aprovechando que justo acabo de terminarme el Assassin's Creed 4 De hecho, soy un gran fan de la saga, como podéis ver por el póster Juego desde el primer Assassin, el cual era bastante repetitivo Pero hay que tener en cuenta que los primeros juegos de casi todas las sagas suelen pecar por el mismo problema de repetición de un número muy pequeño y minúsculo de posibles tareas diferentes a realizar El Assassin's Creed 2 mejoró bastante su motor El personaje de este Auditore era absolutamente fantástico Me gustaba muchísimo estar en la Italia del Renacimiento Me gustó especialmente buen cariño y le tengo a las tumbas de la serie de los Assassin's Creed 2 Las cuales con el 3 y en el 4 fueron reduciendo su importancia Y llegado al Assassin's Creed 3 nos pasamos al nuevo mundo El personaje no me engancha en absoluto ni su historia ni sus vicisitudes Si empieza a tener un motor de barcos bastante interesante pero bastante, pero muy limitado Y llegamos al Assassin's Creed 4, Black Flag Lo cual, una historia de piratas en el Caribe Por serie de películas como Piratas del Caribe Es un contenido que a gran parte de la gente le gusta Resulta interesante De hecho, un poco chocante el irle quitando los fuertes a los españoles que estaban por aquí en aquellos tiempos Lucha con españoles, lucha con ingleses, el motor de barco ha sido mejorado muchísimo Y en general lo que es el propio Assassin's Creed 4 es el juego más ambicioso de todos los que han desarrollado Ubisoft dentro de la serie Assassin's Creed 3 El mundo es realmente amplio O sea, a mí me ha durado casi unas 3 semanas en terminarme el juego completo Teniendo en cuenta que los anteriores Assassin's Creed 3 Mi media habitual era terminarme entre 5 y 6 días Con lo cual, me ha dado el triple de entretenimiento El mundo es realmente grande Hay muchos sitios y muchas islas a las que ir Con misiones bastante diferenciadas Y como aspectos negativos Pues que el online, el modo multijugador online Sigue sin engancharme demasiado Otro aspecto negativo que me pasó Tanto con el 3 como con el Assassin's Creed 4, Black Flag Es que te puedes comprar el pase de temporada que cuesta unos 20€ Tú esperando que va a haber muchas ampliaciones y muchos DLCs interesantes Y te encuentras que hay lo justo y lo mínimo Sobre enero o febrero te sacan una ampliación Y a esperar hasta noviembre del año siguiente En el que saquen el próximo juego Y tú te dices Vale, un juego tan interesante como Assassin's Creed Solo sacan una ampliación Para eso he pagado un pase de temporada Me están tomando un poco el pelo Entonces, pagar los 70€ que te vale el juego original En la preventa, en el primer día Para 3 semanas de duración Puede estar interesante Y realmente yo soy un fan de la serie Y seguiré comprándolo No resulta barato Pero tampoco me compro muchas series en estreno Porque lo que suelo hacer con muchas series Es irme a la tienda de segunda mano más cercana que haya a mi casa Alquilar o comprar de segunda mano los juegos por menos de la mitad de precio Los juego y los disfruto exactamente igual Y no tengo por qué estar en el justo momento de lanzamiento Pero a los dos meses ya estoy disfrutando cualquier juego En el caso de Assassin's Creed Sí, soy de los de pre-reserva De comprármelo nada más salir Me ha gustado el Assassin's Creed 4 La pena es que no lo aprovechen con más DLC y más ampliaciones No lo harán Se han sacado una ampliación ya Y habrá que esperar al próximo Assassin's Creed De noviembre de este próximo año Con lo cual Es una serie que Que tiene mucha potencialidad Donde el motor del Assassin's Creed 4 Está muy interesante Pero casi desaprovechado Por parte de Ubisoft Me engancha Me gusta Me gustan casi todos los personajes Menos el de Assassin's Creed 3 Que no me engancho nada Me gustan todos los personajes de Assassin's Creed Y seguramente estaré en la pre-venta Para comprar el Assassin's Creed 5 Eso sí Creo que el juego Tiene muchos fallos de beta testing Sobre todo Cuando los juegos son tan amplios Como este suele ocurrir No es un ocio en absoluto barato Hay que pensárselo dos veces Antes de gastarse Esas cantidades de dinero Y Assassin's Creed Posiblemente no sea la serie Que más les guste a los gamers Ni a los youtubers Más conocidos Que tratan Este tipo de gameplays en directo Pero a mí personalmente Me encanta Y me gusta mucho Y seguiré con Assassin's Creed Eso sí De Ubisoft Me hubiera gustado Y me gustaría que Se lo trabajaran Todavía mucho más El pulido de sus series Y sobre todo La continuidad Con ampliaciones En base al motor Y a los mundos que crean Me gusta Assassin's Creed 4 Me gusta la serie Assassin's Creed Y quería compartirlo con vosotros Si os ha gustado este vídeo Por favor un me gusta Un like Un compartir Se agradece Y si queréis Empezar una conversación Conmigo Sobre este juego Me tenéis en redes sociales ArrobaMileMarque En Facebook LinkedIn Google Plus O en los comentarios De este propio vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos el vídeo mañana Saludos ¡ seine madre! ¡Suscríbete al canal!